Voy siguiendo tus pasos para poderte encontrar Y tenerte frente a frente para dejar de soñar Para dejar de soñar con ese imposible amor Perdóname muchachita, soy cantor y soñador Perdóname muchachita, soy cantor y soñador Hoy sigo con mi porfía, de rastrearte mi querida Y tenerte frente a mí, qué lindo sería ese día Perdóname muchachita, yo sigo con mi porfía Perdóname muchachita, yo te sueño noche y día Los sueños son traicioneros, las noches interminables Horribles las pesadillas no me dejan despertar Y cuando lloro los ojos y tú no estás a mi lado En vano ha sido soñar si no te puedo abrazar En vano ha sido soñar si no te puedo abrazar Oíme muchachita, yo te pido perdón Por soñar con tu cariño sin motivo ni razón Perdóname vanesita, soy cantor y soñador Perdóname vanesita, soy cantor y soñador Perdóname vanesita, soy cantor y soñador Por soñar con tu cariño sin motivo ni razón